Muy buenos días, Uchilora. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Festejando hoy el Día de la Libertad. Así es. 57 años del ajusticiamiento de Trujillo. Sí, señor. Mira, antes, ojalá Jenny haya recibido una foto que yo le mandé, sobre la celebración del 30 de mayo en 1962. En el Cibao eso fue un festival, la fiesta del Chivo. Y todo el mundo celebraba eso al principio, pero le llegó el gobierno de Balaguer. Sí. Y comenzaron. Todavía trujillismo, aunque Balaguer es Balaguer, pero no le interesaba que la gente celebrara mucho Día de la Libertad ni nada de eso, porque le hizo otra dictadura. Claro. De otro tinte, pero con muchísima sangre también. Mucha represión política, mucho asesinato. Muchos asesinatos, mucha sangre. Así es. Un gobierno autoritario totalmente. Entonces, eso hay que rescatarlo. Eso se ha ido casi como por debajo, se ha ido extendiendo. Mucha gente festeja hoy con Chivo. ¿Sí? Sí, come su Chivito. Sí, porque es el Día del Chivo, ¿no? Así es. Pero realmente, esos hombres que libraron a la sociedad dominicana de una dictadura la peor, la más sanguinaria, la más ladrona, realmente eso hay que reivindicarlo. Los héroes son seres humanos y tienen defectos, ¿verdad? Y los del 30 de mayo, cada uno tuvo sus defectos, lo cual no hace palidecer en lo más mínimo el tamaño de esta gesta patriótica. Así es. Que fue el ajusticiamiento del dictador. Eso hay que celebrarlo, hay que conmemorarlo, recordarlo y decíamos al principio, tenerlo muy presente porque a 57 años de la caída de esa dictadura, que duró 31 años en el poder, con una influencia tal en la mentalidad de los dominicanos y las dominicanas, y sobre todo de los que están vinculados al quehacer político, que todavía hay vestigios de la dictadura en la República Dominicana, y sobre todo temas relacionados con formas centralizadas y autoritarias de ejercicio de poder, o el tema de políticos que entienden que son mesías, que deben perpetuarse en el poder, que la continuidad en el ejercicio del poder no tiene límites, caudillos en distintas localidades del país que entienden que pueden hacer y deshacer sin ningún tipo de control por parte de otras instituciones públicas, instituciones del Estado. Todo eso tiene que ser erradicado y lo podemos erradicar recordando lo que fue nuestra historia y momentos como este, que como tú señalas, fue un acto patriótico importante que con la llegada de Balaguer al poder en 1966, se intentó disminuir esa gesta, ese acto heroico indicando que los que ajusticiaron a Trujillo lo hicieron por motivos exclusivamente personales, que no faltaron porque mucha de la gente, de los héroes que participaron del ajusticiamiento de Trujillo, en algún momento tuvieron cercano a Trujillo y este les afectó, pero siempre estuvo presente ese proyecto de transición de una dictadura hacia una democracia. Hay un proyecto político de constitución de un régimen democrático en nuestro país que lamentablemente, porque el plan estaba compuesto de esos dos elementos, el ajusticiamiento de Trujillo, por un lado, y por otro lado, iniciar un proceso político que permitiera la transición hacia la democracia, pero lamentablemente, esa parte en ese momento no se pudo consolidar. Esa es la realidad. Como dije, eran seres humanos, cometieron errores, pero si a alguien se le debe rendir tributo es a los héroes del 30 de mayo, bueno, a los del 14 de junio, a todo el que luchó contra esa tiranía. Los del 30 de mayo, la mayoría de ellos fueron personas cercanas a Trujillo, que fueron afectados, como tú dijiste, en lo personal, tenían problemas personales, pero todas las gestas tienen su germen en asuntos personales, y eso no le quita ningún tipo de brillo ni validez. Por ejemplo, Duarte, la familia de Duarte fue afectada por la ocupación de esta parte de la isla, Portusen-Lubertur, a nombre de Francia, y Juan José Duarte y doña Manuela Díez, decidieron, tuvieron que irse, se fueron a Mayagüez, a Puerto Rico, alquilaron una casa allá. ¿Por qué no soportaban el régimen de Tuzen que inconsultamente a nombre de Francia ocupó esta parte de la isla? No estoy hablando todavía de la ocupación haitiana, sino de Tuzen, era un general del ejército francés. Así es. ¿Verdad? Ex-esclavo, y que después del tratado de Basilea, que se firmó, pero que se hizo la bandera francesa, pero no ocuparon real y efectivamente en un principio, y siguieron las mismas autoridades, incluso españolas. Entonces, vino Tuzen, impuestos, abusos de toda clase, y gente que primero hizo una lucha válida porque lucharon por su libertad, ¿verdad?, contra la esclavitud. Pero entonces vienen aquí y someten a esta sociedad a un régimen de abusos y violaciones, causando la justa indignación de los que vivían aquí. Entonces, la familia de Duarte padeció eso. Eso no está ajeno en el nacimiento de las ideas de Duarte. Eso está ahí. Eso es una realidad. Así es. El matrimonio de Duarte Díaz tuvo que irse a Puerto Rico. Cerraron su casa, cerraron la ferretería de don Juan José. Y se fueron. Allá nació el hermano de Duarte, Vicente Celestino, que es el mayor. Y luego de que cesa la autoridad de Tuzen aquí, porque Napoleón mandó sus tropas a desautorizar esto y agarraron preso a Tuzen, lo metieron en un barco, lo mandaron a Francia a una prisión y allá murió. Pero, entonces, cuando viene la ocupación haitiana, que Duarte tiene nueve años, ¿verdad? La de Boyer. Entonces, Duarte lucha contra eso también. De manera que los motivos personales siempre están y eso no es nada que le quite méritos ni que desacredite una lucha. Claro, ellos estaban sintiendo lo que estaban sintiendo el resto del pueblo. Muchos de ellos de manera más cruel y más directa. Por ejemplo, Juan Tomás Díaz. Su hermano Modesto Díaz era amigo de infancia de Trujillo. En principio no quiso meterse en la conspiración por eso. Sin embargo, después se metió. Ahora, Juan Tomás Díaz es el comandante del ejército en La Vega cuando llega la expedición de los patriotas de 1959. Y a él lo mandan a perseguir a los expedicionarios que estaban en Constanza. Todo eso era La Vega, la provincia de La Vega. Entonces, y los persigue. Pero no permite que los maltraten después de que los agarran. No permiten tortura, no permiten que los maten amarrados. Nada de eso que se quiso hacer y él lo impidió. Esa es la realidad. Bueno, yo tengo el testimonio de una entrevista que hice juntos los dos con Mayovana Ex Vargas y con Delio Gómez Ochoa. Y ambos dan sus testimonios porque ambos vinieron por Constanza y los agarraron en esa zona. Y ambos dijeron, en dos circunstancias diferentes y en dos momentos diferentes, que Juan Tomás Díaz les salvó la vida. Porque los querían matar, querían ir y Juan Tomás Díaz salía. Ustedes quieren matar comunistas, vayan y combátalos en La Loma. Pero de por qué están presos, no. Bueno, resultado. Juan Tomás Díaz desconsiderado por Trujillo por colaborar con el enemigo. Oye, qué barbaridad. Porque era un general, era un militar que tenía sus principios y dijo, bueno, en un enfrentamiento los matamos, pero si los agarran, no. Ya después fusilarlos es otra cosa. Exactamente. Entonces, lo desconsidera, le quita el rango, lo quita de la vega. Un sobrino de él, antitrujillista, estaba preso, Nabú. Y todo eso entonces creó la situación en que él decidió meterse en la conspiración para derrocar a Trujillo. Antonio de la Maza, que fue la principal bujía, Antonio de la Maza, había sido antitrujillista desde el 30, su papá. Y Trujillo, como hacía con algunos contrarios, los atraía, lo puso capitán del ejército. Y después comenzó a darle contrata de carreteras y cosas así. Salvador Estrella Sada, la era del general Piro Estrella, hijo del general Piro Estrella, trujillista. Incluso terminaron contrarios en una situación que dividió a la familia. Pero con Salvador se metieron todos sus hermanos. Hasta la profesora, Julia Estrella, que fue mi maestra, era antitrujillista. Y dio muestras de mucho valor en ese sentido. Pero su padre era trujillista. Ahora, una hermana de ellos, que era monja, en la campaña de Trujillo contra la Iglesia Católica, pusieron un foro público de esas denuncias que mandaba poner Trujillo y desconsideraron a esa persona, a esa monja, que era de la familia Estrella Sada. El teniente Amado García Guerrero... De la seguridad de Trujillo. Pero no de la seguridad nada más, no. Bueno, llegó a ser el asistente militar de Trujillo. A Trujillo le gustaba que su asistente fuera un teniente, que tuviera el rango de teniente. O sea, que eso cambie. Algunos quieren que sea un coronel. A él le gustaba que fuera un teniente. Y por un buen tiempo lo fue Amado García Guerrero. Entonces, lo que pasaba era que Trujillo hablaba medio enredado y sobre todo si estaba enojado, era difícil entenderlo porque gritaba y tenía una vocecita meliflua. Y entonces, hablaba rápido cuando estaba enojado y era difícil entender lo que decía. Eso sí, cumplió la orden que yo le di. ¿Cuál? Ay, papá. Entonces, lo que acostumbraba a hacer, tal y como lo refiero en la película del teniente Amado, era que le ordenaba a su jefe, al coronel, que lo mandara al hospital militar para que le revisaran el sistema auditivo a ver si era sordo que estaba. Pero ya eso significaba que ese tipo estaba erradicado de ahí. Amado García Guerrero, hombre valiente por naturaleza, no se impresionaba y oía todo bien. Y entonces, ese le gustaba a Trujillo. Y si Trujillo no entendía una cosa, él le decía. Pero, ¿qué pasa? Y él era trujillista. Él se ofendió con Salvador Estrella Sadalá, su tío político, donde él comía casi todos los días, porque él era de las romanas, y su prima Urania, que la trataba como tía porque había una diferencia grande de edad. Para él era su tía Urania, que era la esposa de Salvador Estrella Sadalá. Entonces, en una oportunidad, Salvador le habla del asunto. Mira, Trujillo no es lo que ustedes creen, Trujillo es un asesino, viola niñas, hace esto, hace aquello. Y Amado se ofende y se larga de la casa. Como la acepción que nosotros los dominicanos le damos, ¿verdad? Se largó, tirando la puerta y dijo que no volvía más a esa casa. Sin embargo, no lo denunció, que era lo que se estilaba. No lo denunció. Ahora, cuando él se mete en amores en las romanas, con Luisita Gil, cuyo hermano, René, René Gil, era antitrujillista, Johnny Aver lo llama capítulo, usted no puede tener amores. Usted no puede tener ninguna relación con ninguna familia desafecta al régimen, y esos son comunistas. Y eso le trajo muchos problemas. Hay una cosa que sale en la película del Teniente Amado y que un dirigente del PLD trujillistísimo, tú sabes, trujillista, se puso a hablar disparate, porque en los trailers que se ponían de la película aparecía que le ponían una pistola en la cabeza a Amado en la 40. pero en la película eso fue una pesadilla que él tuvo. Pero entonces, ese PLDista trujillista, que es parte de los juegos de fisión que se hacen en una película. Claro, vio ese trailer y salió a decir que esa película era un disparate, que Amado no lo había matado así. Que no tiene fundamentación histórica. Exacto. Ay, ay, ay. Sin ver la película. Entonces, pero precisamente con el tema de la novia y de la familia de la novia que era antitrujillista, entonces, Johnny Aver, que era la perversidad, lo lleva a la 40 y lo obliga a matar a un preso. Pero el preso está encapuchado. Tiene una funda puesta en la cabeza. Lo obliga a matarlo, lo mata y después de que lo mata, Johnny Aver lo felicita porque mató a su cuñado. Pero eso lo dijo Johnny Aver, que era su cuñado. No era verdad. Ese no era René Gil. A René Gil lo matan tratando de entrar a la embajada de Brasil aquí en Santo Domingo para pedir asilo. Y lo mataron ahí en la calle entrando a la embajada. Así es como muere René Gil. Entonces, pero a él lo pusieron a matar a otro preso con una funda en la cabeza y él murió creyendo que él había matado a su cuñado. Y lo digo porque don Antonio Inver Barrera, que mañana cumple dos años de muerto. Don Antonio Inver Barrera me dice en una entrevista y está grabado que él todavía alegaba, afirmaba y juraba que había matado a su cuñado. fue a René Gil su cuñado porque lo obligaron. Pero ¿por qué don Antonio creía eso? Porque Amado murió creyendo eso. Creyendo la mentira perversa que le dijo Johnny Aves. Y es por eso. Pero en la película sí está todo claro. En la película él mata a un tipo que tiene una funda en la cabeza. Y Johnny Aves le dice que ese es René Gil. Punto. Pucasí fue. No es que él vio el cadáver ni vio el rostro. No, él no le vio el rostro nunca. Nunca. Entonces, pero de ahí de de la de la 40 donde a él lo obligan a matar a ese preso. Él coge para donde Salvador de donde se había ido y decía que no volvía más porque le había hablado en contra de Trujillo. Y llega con una conmoción en un shock que se alarman tanto su su primatía urania como 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 Salvador como su tío político Salvador. ¿Qué pasa? Entonces, él le dijo me pusieron a matar a un preso y era el hermano de Luisita. y entonces él dice y vine a decirte que lo que tú me dijiste por lo que yo me fui yo estoy de acuerdo y estoy dispuesto a participar en cualquier cosa para acabar con esto. Bueno, y se juntaron todas esas cosas. Y tuvo un rol importantísimo el teniente Amado García. No, fundamental. En toda la justicia. Pero antes de eso para otra otro de los de los hombres clave que fue Antonio de la masa que fue el que dirigió la conspiración le había matado a su hermano Ernesto lo mataron lo torturaron y lo mataron su esposa que yo también entrevisté que en paz descanse también me contó cuando ella fue con la esposa de Ernesto a buscar el cuerpo y ella me decía todavía anciana con ese dolor me decía lo mataron a tortura y lo decía con una expresión en el rostro que le dolía todavía. Entonces claro que todos habían sido afectados de una manera o de la otra bueno así es como surgen esos procesos claro entonces hay que rendirles honor porque lo que hicieron fue quitarle a esta sociedad dominicana quitarle de encima al peor dictador al más sanguinario al más ladrón que eso se dice poco porque como mató tanto como corrió tanta sangre muchos se olvidan de todo lo que se robó entonces decían como si fuera un mérito a los ladrones lo mataban si hubiera sido verdad que a los ladrones lo mataban Trujillo se hubiera suicidado no hubiera habido que matarlo porque es el mal ladrón que ha habido en este país bueno tiene mucha competencia hoy día pero pero y todas esas empresas que tenía Trujillo que eso lo pudo hacer Trujillo era con dinero del estado con los recursos del estado que era Trujillo antes de que la intervención militar norteamericana lo pusiera en la guardia nacional era guarda campestre del ingenio de Andrés eso era de donde heredaba él para ser dueño de todos los ingenios se los robó todo como lo ha demostrado Bernardo Vega se compraron de esta manera los pagaba el banco central pero los ingenios eran eran de su propiedad propiedad personal de Trujillo así nada más verdad entonces señores tú decías fue clave Amado García Guerrero claro que fue clave primero porque ya él no era asistente personal de Trujillo después del incidente de la novia lo quitaron de asistente personal que lo fue durante un buen tiempo andaba con él en el carro y todo ahora él seguía siendo un militar del cuerpo de ayudantes sí y él estaba en el palacio entonces ya él conocía Trujillo era muy metódico él se ponía un traje verde olivo cada vez que iba para San Cristóbal a sacrificar muchachitas fíjate que es difícil encontrar una foto de Trujillo con uniforme verde olivo pero hay una hay una entonces bueno él sabía se enteró de que ese día se iba para San Cristóbal que no era porque él se iba a los martes pero era miércoles pero el martes él tenía gripe y decidió irse el domingo el miércoles le avisó a los otros miércoles 30 por eso se hizo de una manera con bastante improvisación porque no estaban todos ni estaban preparados para ese momento lo que pasa es que Antonio de la Maza dijo eh hoy creo que Tunti Cáceres había salido no Tunti Cáceres que era de Moca estaba en Moca no había venido exacto entonces después pasa lo que pasó fracasó la trama de dar el golpe de estado y bueno los fueron matando uno a uno salvaron Luis Amia Mateo que estaba en la trama política y Antonio Inver Barrera todos ¿por qué fracasa la trama del golpe de estado? porque eso estaba armado eso estaba en el plan y está mira tú quieres tú quieres que te diga una cosa la verdad es que la cabeza que era Antonio de la Maza estaba tan interesado en matar a Trujillo que yo creo que él puso en primer plano la muerte de Trujillo la muerte de Trujillo por encima de lo que se iba a hacer después era matar de esa parte ya política de cómo ocupar el palacio y todo eso y tenían el contacto con el general eh Pupo Román sí José René Román Fernández eh que era el secretario de la Fuerza Armada y estaba casado con una sobrina de Trujillo y que se metió porque Trujillo lo desconsideraba constantemente le decía mierda delante de su subalterno entonces tenía mucho resentimiento también pero a la hora del NONE no actuó simplemente sí no actuó él no sabía que era esa noche tampoco como ellos no lo sabían claro y lo hicieron pero eh la parte que le tocaba a él no era fácil pero el caso es que parece que ni siquiera lo intentó entonces se derrumbó el asunto al cual sin y todo eso eh pero eh hoy es el día de la libertad así es ¿por qué se dejó de celebrar el día de la libertad cuando llegó Balaguer? de hecho a los a varios cuarteles militares le pusieron los nombres de los ajusticiadores de Trujillo durante el gobierno del consejo de estado eh Pedro Livio Cedeño al de Higüey Antonio de la Maza al de Moca y así por el estilo ¿y qué pasó? que cuando llegó Balaguer al poder una noche se cayeron todos los letreros de todos esos destacamentos militares hubo una brisa que se lo llevó y se lo llevó sí pero nada más tumbó los letreros que tenían los cuarteles militares que tenían los nombres de los ajusticiadores y desde entonces entonces ya no se celebró más el día de la libertad porque llegó Balaguer que era una extensión de la era de Trujillo entonces de eso se trata pero ha pasado mucho Balaguer no está y aunque ha habido siempre señor gente hasta de partidos que fueron democráticos alguna vez hasta bailando merengue de Trujillo y ese tipo de grosería sin embargo ya no hay Trujillo ya no hay esa dictadura no existe puede haber un remanentico por ahí que tratando de venir a buscar un chin más de lo que se llevaron y no un chin porque ya se ha llevado pregúntenle al BNB ahora esta sociedad debe celebrar el día de la libertad cada año y volver a celebrar ese día como el día del chivo también que se hacían unas chivadas excelentes en mi casa se come chivo los 30 de mayo y hoy no será almuerzo porque no vamos a estar no voy a estar aquí pero hoy se come chivo esta noche si hoy se come chivo se hace chivo esa es una buena forma de celebrar claro que si